Estimados y estimadas asistentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Comité Ampliado que lleva por nombre Desafíos y Herramientas para la Gestión del Agua Subterránea, organizado por el Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, que es apoyado por Corfo y ejecutado por la Universidad de La Serena a través del Laboratorio PROMRA, en conjunto a CEASA y CASALAC como asociados, contando con Minera Los Palambres como asociados también. Esta actividad, en particular, tiene como objetivo presentar los desafíos y algunas de las herramientas que se encuentran disponibles para poder realizar una gestión sustentable de los agüipos. Por otro lado, busca recabar información sobre las necesidades que presentan las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Para esto, contaremos con dos presentaciones y un conversatorio final. Al final de dichas presentaciones, se dará un espacio para leer las preguntas generadas a través del chat. Para dar inicio a nuestro seminario, invitamos a Julia de Pascual, investigadora en Hidrogeofísica del CEAS, que nos expondrá a su presentación, Cuenca del Río Limarí, Caracterización y Modelación de los Recursos Hídricos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Edward. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me avisan si ven la presentación? Es solo por favor. Gracias. Sí, Julia, se ve todo bien. Sí, se ve, Julia. Súper. Bueno, gracias por la invitación. Yo hoy día vengo a presentar un poco un trabajo que estamos haciendo desde los últimos cuatro años, en CEASA con colaboraciones de PROMRA también, en la Cuenca del Río Limarí, donde llevamos a cabo primero unas caracterizaciones y ahora hacemos la parte de modelación de los recursos hídricos. Como acabo de decir, es un trabajo de equipo. Son varias las personas que participaron en este estudio. Acá son un poco los ejes más importantes. Como he estado diciendo, tenemos la colaboración de PROMRA, el grupo de CEASA, y también la colaboración de dos hidrogeólogos que fueron hidrogeólogos de CEASA, que ahora trabajan en Avignon, en la Universidad de O'Higgins. El desafío que enfrentamos con este tipo de estudio es la crisis climática que está perdurando en Chile desde el 2010 y que ya se define como megasequía. Y en esa, de un lado, entonces tenemos como un decremento de la oferta de agua, superficial como subterránea, porque disminuyeron las precipitaciones. Y del otro lado, pero tenemos una demanda de agua que es siempre creciente. Entonces, una brecha hidrica, que significa tener como más demanda rispetto a que la oferta, que va siendo aumentando con el tiempo. Eso se ve, sobretodo, en los diferentes decretos de escasez, en la declaración de zona de prohibición o restricción que vemos en la cuenca. Por ejemplo, lo que viene representado un poco acá es, desde el punto de vista subterráneo, en la imagen de la izquierda, lo que son las zonas de prohibición, de restricción, y a un libre, por lo que son los aprovechamientos de agua subterránea, que significa, cuando estamos en zona de prohibición, significa que no es posible construir, o entregar nuevos derechos de aprovechamiento, mientras que cuando estamos en zona de restricción, es posible bajo decreto de escasez, por consumo humano. Y, del otro lado, lo que vemos es la zona de restricción, a nivel de agua superficial. Entonces, vemos que, por lo que riguarda la cuenca de Río Limarí, la disponibilidad de agua, cuanto bueno, desde el punto de vista administrativo, es muy limitada. La pregunta de la que el fiscal que te ha recibido la respuesta de cómo acaban de escuchar. ¿Disculpe? ¿Me escuchan? Sí, Julia, sí te escuchamos. Fue un pequeño conveniente. Ah, ya. Ok. Bueno, y, del otro lado, tiene una demanda consultiva de agua, que principalmente viene del sector agrícola, seguido de lo que es el agua potable urbana rural. Como pueden ver un poco acá, en la imagen de la derecha, el sector agrícola es el que está pidiendo más agua al sistema. En este contexto, sale un poco la motivación de hacer un estudio de los recursos hídricos, un poco para proponer medidas de gestión sustentable de la agua subterránea como de la agua superficial. Del otro lado, la idea era la de levantar y cuantificar el volumen almacenado en el acuífero principal de la cuenca en verdad. Un FIC regional que fue llevado en paralelo a un FONDEF del Ministerio UNIT, en el que, esencialmente, se desarrolló un primer modelo tridimensional de los recursos subterráneos, levantándolo y poniendo esta información en una plataforma web, de la dirección acá, aguasubterránealimari.cl, y, al otro lado, empezar a construir un primer plan de gestión de este tipo de acuífero caracterizado a lo largo de la cuenca. Successivamente, lo que pasó es que, que son los proyectos que tenemos en curso ahora, se empezó un otro FIC regional, donde, de un lado, se terminó la modelación 3D de los acuíferos en la cuenca, y, al otro lado, se empezó una modelación integrada de aguas superficiales subterráneas para la gestión del recurso. Ahora, en paralelo a eso, estamos en curso con un corso bien público, en el cual la idea es mejorar más el modelo acoplado, hacer la proyección futura con lo que son los escenarios de cambio climático, y agregar toda la nueva información levantada en este último proyecto en la plataforma web, porque la que tenemos hasta ahora es parcial. Ahora, la primera cosa que se hizo en este estudio fue la de recopilar información. Los datos más relevantes eran los datos de información estratigráfica, que significó, essencialmente, ir donde están los cartazos de la DGA y recopilar toda la información que se tiene a nivel de puro cuando se construyen sobre el tipo de materiales que encontramos en función de la profundidad. Ese tipo de información se recopila a lo largo de la cuenca por un total de 154 perfiles. Junto a eso, se encontraron también 52 pruebas de bombeo, que son súper importantes en ese sentido, porque si bien la columna estratigráfica me da una descripción del materiale, la prueba de bombeo me da una descripción de su propiedad hidráulica, que significa la facilidad con cui esos sectores se pueden recargar, con cui yo puedo extraer el agua, y también la cantidad de almacenamiento que tiene. Además, se recopilaron datos geofísicos previos a este estudio y sobre todo los datos de gravimetría que fueron levantados en dos estudios, uno de serna geomín y uno de hidrogestión, donde se levantaron los datos para definir un poco el basamiento de la cuenca. Y finalmente, el primer trabajo que fue la caracterización del acuífero se hizo en los primeros tres años de este estudio, donde se levantaron 179 sondeos TEM, que es el transiente electromagnético, a lo largo de la cuenca. Acá pueden ver en esta imagen los diferentes puntos de medición, donde en verde son simbolejados los sondeos en los cuales se hizo solo una medición en el punto y en morado donde se hicieron más que una medición de forma perpendicular al cauce. Toda esta información, primero que toda pequeña digresión sobre qué es el transiente electromagnético, un método geofísico que nos permite esencialmente generar informaciones sobre la resistividad eléctrica del subsuelo. Lo que pasa en una medición del transiente electromagnético es que se genera un campo electromagnético a través de la interrupción de una corriente continua en un bucle. En el momento que yo interrumpo esta corriente, me se genera un campo electromagnético que puede generar corriente parasita, ¿cómo se llama? La cosita T, Eddy Currents, que generan a los subes un campo electromagnético secundario. La respuesta de estos 5 a campo electromagnético secundario viene leída del mismo bucle que utilizamos para transmitir la primera corriente sotto forma de un potencial que va decayendo con el tiempo. La interpretación de estos potenciales nos da un modelo de resistividad eléctrica en función de la profundidad. Cuando hablamos de resistividad eléctrica, lo de lo que estamos hablando es la fuerza con la cual un material se opone al pasaje de corriente. Y cuando hablamos de material geológico, normalmente la corriente es transportada de iones disueltas en agua. Entonces, la resistividad eléctrica normalmente es un buen indicador para saber el tipo de material en que es contenida el agua y, sobre todo, la presencia de agua en el material. Una vez que tenemos este modelo de resistividad en función de la profundidad desde el sondeo TEM, lo que falta es la interpretación de los datos en modo tal de llegar a una carácterización hidrostratigrafica. ¿Qué significa la carácterización hidrostratigrafica? Un poco este modelo que veo acá en el centro, donde lo que intentamos de carácterizar es la profundidad a nivel freático, entonces, ¿dónde empieza mi acuífero, el topo de mi acuífero? La profundidad de la roca basal, que sería un poco el final de este acuífero alubial, porque sería donde yo empiezo a encontrar el materiale impermeable. Y, finalmente, carácterizar el materiale intermedio en el que se está almacenando el agua como permeable, no permeable y el tipo de propiedades que tiene. Esto se hizo a través de la interpretación junta de varias informaciones, aparte, los datos geofísicos y la inversión sotto forma de un modelo de resistividad. Eso se correló con el perfil estratigráfico que teníamos a lo largo de la cuenca y también se interpretó y se validó con el modelo hidrogeológico presente a la fecha cuando empezamos este tipo de caracterización que era el modelo de Flores y Aljaga que es la base del último plan estratégico de gestión hidrica de la cuenca de Río Limarí y, finalmente, también todo el dato de gravimetría para determinar y para validar dónde estaba la roja basal. En la base de eso, lo que se obtuvo es, al final, una información puntual. Lo que podemos ver en esta figura son diferentes puntos donde tenemos información o de estratigrafía o de prueba de bombeo o de sondeo TEM. Pero lo que nosotros queríamos llegar era una modellación tridimensionale. Entonces, el primer paso que no aves interpretado lo dato fue de interpolar con un método geostatístico llamado Krigin a lo largo de los diferentes sectores acuíferos definidos en la cuenca lo que era la carácterización hidrostratigrafica en modo tale de llegar a un volumen de este modellino que vimos antes, a un volumen de donde incontriamos la roja basal, a un volumen de donde incontriamos el nivel freático y a un volumen de carácterización de la diferente capa. Y lo que podemos ver acá a la derecha es un tipo de rappresentación donde se puede evidenciar este tipo de carácterización donde, essencialmente, el código colore me dice que en el caso de un azul más intenso significa que tengo más contenido en agua y en un caso de amarillo más intenso tengo más conductividad hidráulica y la conductividad hidráulica lo más alto es y es más fácil extraer agua o recargarla dall'altro lado. Finalmente, lo que podemos ver es que la diferente capa modellada que tiene una profundidad entonces tiene una tercera dimensión van variando sia en el su contenido de agua sia en la conductividad hidráulica. Y finalmente con este tipo de carácterización fue posible también llegar a un volumen de agua almacenada porque habiendo identificado el tipo de materiale potevamos tener una indicación de la porosidad que significa un poco saber una indicación del espacio que tengo a disposición para almacenar agua y conociendo el nivel freático que era un poco el top de mi acuífero y la roca basal que era un poco la mi base al final lo que hicimos era integrar entre estos dos límites el volumen de agua almacenada en este poro que lo conocimos a partir de la caracterización hidroestatrigáfica del medio y finalmente un resultado que podemos ver por ejemplo esto es un ejemplo de un sector acuífero que está en el río grande arriba de la invalcia de Recoleta entre el río Rapelle y el Pomino y lo que podemos ver por ejemplo es que tenemos la caracterización de un nivel freático que varía principalmente superficiale hasta una parte de la gama cerca del cerro donde varía hasta 92 metros de profundidad y acá lo que vemos es la profundidad de la roca basal del mismo sector que varía entre 57 y 60 metros esos son un poco el tope arriba y el tope abajo de mi acuífero en el medio lo que tenemos es nuestra caracterización hidroestatrigáfica donde tenemos aparte el nivel freático y la roca basal los diferentes tipos de materiales a partir de eso llegamos a un volumen estimado por cada sector caracterizado este volumen lo estimamos en base a dos tipos de porosidades distintas una que es la porosidad total que significa ver todo el espacio vacío llenado de agua en este caso tenemos un valor por ejemplo de 30.85 hectómetros cubicos pero la porosidad que es más interesante de mirar es la de drenaje como se dice porque la porosidad que estamos efectivamente en grado de extraer una vez que bombeamos agua porque por ejemplo materiales tipo la arcilla puede tener altísima porosidad de ese tipo como altísimo espacio para almacenar agua pero por el proceso electroquímico que funciona que se toman luego entre la superficie de la matriz sólida y el agua no es posible sacar toda el agua de este tipo de materiales en este caso por ejemplo vemos que la cuantidad de agua que se puede que sea almacena que sea extraíble desde el punto de vista mecánico es mucho menor y desde el 30.85 que teníamos en el total del relleno por la porosidad totale llegamos a 5.52 en este tipo de porosidad mecánicamente extraíble y finalmente otra cosa que quiero evidenciar que la incertidumbre sobre este valor es muy alta somos del orden del 50% y esto es un poco porque no tenemos una medida granulometrica que me permite efectivamente de haber un rango bien preciso de los valores de cada material y un poco por la distinción entre los puntos de medición que yo tengo entonces entre los puntos efectivos que yo utilizo para interpolar y llegar a este tipo de caracterizaciones finalmente a partir de este tipo de resultados se puede establecer un potencial acuífero donde esencialmente combinar lo que es la capacidad de almacenamiento con la conductividad entonces la capacidad de almacenar agua el contenido que yo tengo con la capacidad de conducirlo y acá con lo que pudieron ver un poco resumen de los volúmen almacenado y acá presento solamente el volúmen almacenado extraíble mecanicamente entonces el almacenado en este tipo de porosidad que me permite una extracción mecánica finalmente toda esta información pasó a este punto por la excluencia por la excluencia superficiale o también el sistema de riego menos la salida que son todo lo que eleva para la transpiración el consumo agrícola el consumo humano el consumo urbano y esa distinción me da un delta de almacenamiento y la idea un poco del modelo de un modelo hidrogeológico es quella de representar el proceso en manera simplificada pero de simular el ciclo hidrogeológico completo y finalmente es la medida que tenemos más eficiente para administrar de modo sustentable los recursos hidéricos en un sistema como una cuenca y el modelo hidrogeológico que se está desarrollando en este momento no nace de zero pero viene de una serie de modelos que se fueron desarrollando en el pasado el primero es el Magic del 2006 desarrollado en el plan estratégico de la DGA y de ahí en adelante llegamos después a un modelo subterráneo con Modflow del 2020 y a diferentes modelos WIP el último antes del modelo que se está haciendo ahora acoplado era quello que desarrolló Sebastián si no me equivoco en Promla y finalmente ahora quello que se está haciendo en el grupo de modelación de Seasa es llegar a un prototipo de este modelo acoplado superficial y subterráneo y para poder girar este modelo lo que se instaló es un servidor porque la cuenca de Limaría es particularmente compleja entonces tenemos un servidor esencialmente debido a la computación de este tipo de modelo y finalmente como decía es un modelo acoplado donde el sistema a nivel superficial viene modelado con el sistema WIP y acá pueden ver toda la parte como es sombreada donde se está analizando la parte subterránea también mientras que la parte azul representa la escurrentía superficiale y en la parte sombreada de colores se acopla el modelo superficial con el modelo subterráneo y acá pueden ver un poco lo que es el nivel preziometrico como elevación a lo largo de la cuenca y acá podemos ver esencialmente tenemos el norte de esta parte acá tenemos el río Hurtado que llega hasta Ovalle que se encuentra más o menos por acá y acá con lo que podemos ver es que claro lo mayor potencial se encuentra acá en la parte de baja de confluencia donde esencialmente desde Ovalle hasta la ruta 5 y este tipo de modelo subterráneo integrado con el superficial a ese punto permitió primero que todo calibrar con lo que el modelo subterráneo con la serie histórica que se tiene en el pozo de monitore de la DGA por cada choc y ponemos al día el balance elitrico superficiale subterráneo cuando el balance elitrico es esta cosa que hablábamos de pesar cuando hablábamos del modelo en el que se considera toda la entrada toda la salida se tenemos un delta de almacenamiento positivo o negativo finalmente dallo resultado preliminario de ese modelo que todavía está en fase de beta como el que todavía le están elaborando el grupo de modelación de ese es que claro si bien hay acuíferos con tendencia a la baja existen algunos sectores de acuíferos como por ejemplo se evidenciaron que los de rehurtado y los de rappel que no han sido afectados mucho de la mega sequía o que tienen una alta capacidad de recuperación entonces este tipo de acuíferos tienen una capacidad disponible física para satisfacer algunos volúmenes más que se podrían entregar algunas soluciones de emergencia pueden ser evaluadas pero al final de esto en octubre de 2024 cuando vamos a tener el modelo completado porque eso también me olvide de decirlo el primer modelo acoplado en la cuenca del limari adicionalmente con lo que será necesario aumentar la resolución en alguna zona de interés eso esperamos de hacerlo en el proyecto Corfo igual toda la solución que sea basada su el uso de agua subterránea se aconseja fortemente de utilizar el puesto de monitoreo para activar alerta temprana respecto a la variación del almacenamiento en el acuífero en caso que se utilicen nuevos pozos como medida de adaptación y eso también de acuerdo con el código de agua que habla de contar con un plan de adaptación de recuperación cuando el acuífero se viene afectado y eso se puede hacer en diferente modo en la región ya tenemos diferentes ejemplos como por ejemplo la inyección artificial que tiene la INEA en participación con la CRDP en el ELCI y finalmente fortalecer lo que son un monitoreo por ejemplo tiene este instrumento que es el monitoreo de extracción efectiva de los derechos de aprovechamiento subterráneo y la cuenca del Limari y la región de Coquimbo en general es lo que con menos participante entonces el ideal sería aumentar este tipo de participación y finalmente ahora como trabajo en desarrollo con lo que estaba diciendo antes estamos en un proyecto CORFO en paralelo al FIC regional en cui de un lado estamos empezando un monitoreo de precipitaciones de caracterización de agua en cordillera para empezar un estudio de lo que es la recarga superficiale subterránea del otro lado estamos evaluando lo que son diferentes escenarios hidroclimáticos futuros y poniendo al día la plataforma web en la que queremos poner toda la nueva información levantada los resultados de los escenarios hidroclimáticos y medidas y medidas de adaptaciones frente al cambio climático y con eso yo terminaría no sé si tienen consulta si las consultas las vamos a hacer al final de las dos presentaciones así que te agradecemos por haber compartido tus conocimientos con nosotros y a continuación invitamos a Sebastián Norambuena director de la línea de recarga artificial de acuíferos del consorcio centro tecnológico del agua que nos presenta la exposición titulada recarga artificial de acuíferos gestionada herramienta para la sustentabilidad de las aguas subterráneas adelante Sebastián por favor gracias me confirmas por favor que se está viendo en modo presentación por favor si se está viendo perfecto muchas gracias ya bueno muy buenas tardes a todos los asistentes a este comité ampliado esta presentación que preparé es enfocada en en el uso de la información que Julia y su equipo de SEASA genera a partir de levantamiento geofísico que se ha realizado tanto en IMARI y por supuesto de distintos estudios que anteriormente se han desarrollado en la región a lo largo del tiempo y enfocado en usar esta información para el desarrollo de sistemas de recarga artificial de acuíferos en el fondo con el propósito de generar como una herramienta para darle sustentabilidad al agua subterránea al ciclo hidrológico de una cuenca y por supuesto que dentro de de Quitayanco dentro del consorcio hemos estado desarrollando un piloto el cual vamos a dar a conocer algunas algunas láminas y los avances y resultados que hemos obtenido al respecto entonces para comenzar como contexto general dentro de la región acá es muy bien sabido que estamos en un periodo de sequía pero aquí hay algunos números que nos pueden indicar cómo cómo se ha movido tanto el cauce superficial como subterráneo dentro de la región ya que sabemos y tenemos que estar en conocimiento de que el agua superficial que circula por las distintas cuencas está conectado con el agua subterránea y por supuesto que hay una relación directa en las tendencias que podemos ver por ejemplo las figuras de las partes de arriba de la parte de arriba de esta lámina son las tendencias de los caudales en tres puntos tres estaciones a lo largo de la región de Coquimbo de izquierda a derecha podemos partir con una estación de la cuenca del río Elqui y río La Laguna en entrada de embalse donde podemos ver claramente una disminución del caudal superficial que es esta línea azul que está graficada a lo largo del tiempo desde 1990 y desde color rojo es el caudal basal que representa el caudal basal es una parte inferior dentro que se compone el caudal directo que se expresa como escorrentía y es el responsable de generar continuidad en el flujo en periodos donde ya ocurrió las precipitaciones ya no hay acumulación de nieve en cordillera por lo tanto este caudal basal se expresa mayoritariamente por la expresión de la agua subterránea de hielos permafrost que se puede estar descongelando en cordillera y la interacción del agua subterránea que también aflora en estos periodos que es un porcentaje importante dentro del escurrimento al centro podemos ver una estación de río grande en las ramadas en Dimarí misma tendencia y en Choapa a pesar de que los caudales las magnitudes de los caudales en Choapa son mayores también se ha visto reflejado una disminución de esto en el último tiempo aún así en nivel freático acá hay tres ejemplos de tres pozos de observación tres pozos no necesariamente de observación pero pozos que están monitoreando el nivel freático dentro de las mismas provincias en el Kirimari y Choapa y se ve reflejado claramente a través de la línea tendencial que hay significancia estadística dentro de la disminución de los niveles freáticos en cada una de las provincias y en la totalidad de la región entonces esto es algo evidente que está sucediendo ya no solo el cauce superficial sino que en partes en sectores de las cuencas los niveles freáticos también están moviendo acá lo que podemos ver son tendencias o cómo ha ido evolucionando por una parte por ejemplo los proyectos CNR asociados a la ley 18.450 ¿qué quiere decir esto? Revestimiento de canales infraestructura para el manejo de la eficiencia hídrica en los sectores productivos y se ve claramente que como un acumulativo esto ha ido aumentando en el tiempo lógicamente en el largo del tiempo por lo tanto la cuenca se ha estado volviendo cada vez más eficiente en el uso del agua lo que por una parte es positivo pero vamos a ver claramente que realmente tiene sus pequeñas consecuencias dentro de de la recarga en sí la parte de aquí abajo destacada es el número de expedientes es decir el número de expedientes que DGA ha tramitado para solicitar derechos de aguas subterráneas que han sido concedidos a lo largo del tiempo esto también han tenido un aumento en el 2010 producto de la sequía luego se mantuvo constante hasta el 2015 nuevamente que ha tenido un pic y ahí ya se ha mantenido por supuesto porque los Chac ya están con zona de prohibición no se pueden otorgar nuevamente nuevos derechos de agua subterránea acá en la parte de la derecha podemos ver que también la superficie agrícola a pesar que no ha tenido gran aumento a lo largo del tiempo pero desde el 2000 hacia el 2020 se ha reflejado un aumento de 2000 de 1500 hectáreas en el cultivo frutales como ejemplo en Limarín esto a lo largo de la cuenca en Elqui y en Choapa la superficie agrícola se ha mantenido a lo largo constante con cierta fluctuación al respecto a por supuesto a la condición hidrológica de la temporada con todo este contexto podemos ver aquí en este siguiente mapa de la región los distintos Chac están acá polionizados los distintos Chac y ustedes pueden ver tres colores que están pintados cada uno de estos Chac de color verde indica los Chac que se encuentran en una condición abierta es decir de no restricción de color naranjo están las áreas de restricción es decir ya no se pueden otorgar nuevos derechos de aprovechamiento a excepción de algunos derechos provisionales que se puedan o de emergencia que se puedan generar y de color rojo son todos los Chac que ya están catalogados como zona de prohibición es decir ya no no se pueden otorgar nuevos derechos por supuesto de agua subterránea que conlleva esto está la zona por supuesto los acuíferos que se han declarado en zona de restricción los Chac que son los Chac para conocimiento de todo es el sector hidrogeológico de aprovechamiento común que la DGA delimita para los distintos acuíferos de la región de Coquimbo existen estos acuíferos que están declarados en zona de prohibición y por supuesto entonces a través de la reforma del código de aguas y la ley 21.435 podemos decir que toda área o Chac que está en zona de prohibición debiese generar la conformación de las comunidades de aguas subterráneas para cada una de estas áreas por lo tanto esta conformación de aguas subterráneas viene viene dado por ciertas interrogantes preguntas respecto a cómo gestionamos el agua dentro de estos Chac quién se hace cargo de aquello para ello se evaluó dentro del limarí a través de un modelo hidrológico estos son son resultados que se obtuvieron a través de un trabajo que realizó Villalobos Carlos Villalobos del laboratorio en 2022 en donde en limarí a través de los datos que por supuesto se han levantado de los distintos estudios de los que ha desarrollado SEASA como levantamiento físico se generó un modelo simplificado de limarí para integrar las aguas subterráneas en distintos sectores de la cuenca y evaluar criterios de sustentabilidad en los distintos acuíferos o zonas hidroexeológicas de la cuenca del río limarí acá están pintados de distintos colores los distintos subsectores o unidades acuíferas de gestión que fue subdividido para evaluar indicadores de sustentabilidad de las aguas subterráneas entonces yo paso a mostrar acá un poco que es cómo se conformó lo que vimos anteriormente en la lámina esta mapa se llevó una topología en WIP y con los datos que mostraba Julia de las distintas capas de la conductividad hidráulica que se pudo obtener dentro de los subsectores nosotros lo llevamos a un modelo simplificado de WIP para poder integrar las aguas subterráneas el uso de las aguas subterráneas con las aguas superficiales por lo tanto ¿qué es lo que se evaluó? se evaluaron cuatro indicadores descenso sustentable dentro del acuífero a través de los niveles freáticos el índice del estado del acuífero es decir en cada momento de la serie de tiempo modelada se evaluó respecto al promedio de los niveles de cada uno de estos sectores acuíferos y cómo iba cuál iba siendo el cambio respecto a este promedio a esta media de los niveles dentro de cada acuífero de cada subsector el indicador tres la confiabilidad de la demanda es decir a través de los distintos usos de suelo agrícola dentro de la cuenca se evaluó la confiabilidad y como indicador cuatro es un indicador proveniente de la DGA el cual establece la interferencia de ruido acuífero a través del caudal medio anual con 85% de probabilidad de excedencia el cual no puede exceder de un 10% respecto a el aporte o excedente que se entrega hacia la cuenca y en el cuadro de la derecha podemos ver siete escenarios o seis escenarios más un escenario base el cual por supuesto es el punto de comparación de la evaluación de los indicadores respecto a estos seis escenarios que son qué es lo que hicimos qué es lo que se hizo qué es lo que hizo Carlos dentro de este trabajo aumentó la eficiencia de conducción de los canales es decir nosotros teníamos la información de la eficiencia de conducción de cada canal y por lo tanto generamos el aumento de aquello un poco simulando este aumento de de la de la infraestructura que se está desarrollando dentro de la región este aumento de la infraestructura a través de los programas de mejoramiento y también se mejoró la eficiencia de aplicación es decir la eficiencia de riego ya dentro de la agricultura a un 90% todo se se setió para que la eficiencia de riego fuese de un 90% el escenario tres en este caso fue una disminución de la demanda un 30% es decir la demanda agrícola la demanda de uso del agua tanto subterránea como superficial fue disminuida un 30% y queremos ver el efecto en los niveles freáticos respecto de cada acuífero de cada sector acuífero respecto a esta disminución de la demanda en el tiempo el escenario cuatro una demanda mensual mínima constante es decir respecto a la a la demanda existente dentro de la cuenca tomamos la la demanda mensual y la mantuvimos constante durante el tiempo a su vez también el escenario cinco una demanda media que también se mantuvo constante y el escenario seis que son como ya las escenarios que están que están sonando que es lo que le mostraba que es el tema de la conformación de comunidad de agua subterránea es decir se someten los sectores acuíferos a a una regla de operación a una gestión del agua ya no es una un uso del agua extractivo en función de los derechos sino que además además de tener el derecho esta debe someterse a una cierta prorata en función de la gestión que tenga o los niveles que tengan de los acuíferos en las distintas zonas y el escenario siete es un aumento del monitoreo y fiscalización de esta extracción de aguas subterráneas porque vimos que dentro de de la cuenca debe fiscalizarse tanto las extracciones de aguas subterráneas que están conformadas como las que puedan ser de alguna manera ilegales dentro de de la zona entonces qué qué es lo que obtuvimos qué es lo que se obtuvo dentro acá en cada cuadrante se ven los indicadores descenso sustentable indice del estado confiabilidad de la demanda y la interferencia ruido acuífero el escenario uno el que yo les mencionaba es el escenario base para compararse para poder comparar los escenarios del dos al siete por lo tanto esa franja verde que yo marco en cada uno de los cuadrantes es un punto de comparación así estoy hoy en día qué significa que cada uno al lado izquierdo en el eje y cada uno se muestra cada uno de los subsectores que fue dividida la cuenca ya y está marcado de color amarillo el subsector el cual no cumple con el indicador y de color celeste el cual sí cumple el indicador respecto a parámetros que se valoran en los cuatro indicadores ya entonces la columna lo que está marcado en verde es mi escenario base así estoy actualmente y en los distintos escenarios del dos al siete son los resultados obtenidos de la modelación que se obtuvieron para por ejemplo para el indicador de descenso sustentable el escenario dos y tres que correspondía aumento de la eficiencia de conducción y de aplicación y que generaba que no cumpliese el indicador de descenso sustentable respecto a al escenario base generando más unidades hidrológicas con con no cumplimiento es decir que el mejoramiento de la conducción sí trae consecuencias dentro de de los niveles freáticos por supuesto porque son los llamados recargas no intencionadas que favorecen de cierta forma a la sustentabilidad del acuífero pero por otra parte trae consecuencias dentro del tema productivo en el uso eficiente del agua superficial o la parte productiva pero sí podemos ver que trae consecuencias a los niveles freáticos de de los ánimos el escenario en el indicador de estado el escenario 2 nuevamente tiene una condición negativa respecto a la comparación con el escenario base el indicador 3 en términos de confiabilidad de la demanda el escenario 6 y 7 es decir si yo conformo comunidades de agua subterránea o o fiscalizo el monitoreo de mejor manera se ve desfavorecido la confiabilidad de la demanda producto de que no se satisface la demanda agrícola a a partir de que yo restrinjo el uso eficiente del agua por lo tanto debo hacer un manejo en la demanda en la demanda existente si yo dejo un uso extractivo en función de los derechos por supuesto que voy a estar favoreciendo la satisfacción de la demanda agrícola pero esta debe someterse a a cierto manejo para poder ser sustentable en términos del agua subterránea y los de la columna azul que estoy marcando ahora son los escenarios que favorecen los indicadores de sustentabilidad del agua subterránea para cada uno de la unidad geográfica entonces en resumen en conclusión de este trabajo que se desarrolló podemos decir que el escenario número cuatro en términos de la planificación de la demanda hídrica y en especial la demanda agrícola debe ser manejado para generar un sustento de las aguas subterráneas a su vez si esto se suma a una gestión de las extracciones ya sea por la conformación de las comunidades de aguas subterráneas también trae consigo un mejoramiento en los descensos sustentables en el indicador de descenso sustentable de los acuíferos y por supuesto el mejoramiento del control y monitoreo de extracciones de las aguas subterráneas dentro de de los resultados que podemos ver yo les mencionaba que esta recarga no intencionada que se ve desfavorecida producto el mayor mejoramiento de la conducción de la eficiencia del uso del agua desfavorece la recarga natural de los acuíferos y dentro del consorcio lo que se está desarrollando es un proyecto piloto que creemos al igual que lo que se está desarrollando en Elqui como mencionó Julia estamos probando un sistema de recarga artificial en Choapa en la provincia de Choapa específicamente en la comuna de Salamanca es un proyecto piloto que llevamos ya hace algunos años dentro del consorcio Kitayanco el cual se conforma principalmente por tres etapas o tres servicios que se pueden estar desarrollando dentro del consorcio como empaquetamiento tecnológico por una parte está el análisis del territorio y la identificación de sitios idóneos para hacer recarga artificial de acuíferos ya eso es un es un una etapa que ya hemos ya finalizado dentro del consorcio que hemos podido desarrollar dentro de la provincia del Choapa y lo hemos probado también en otra cuenca de la región se desarrolló un piloto de recarga cuesta el cual se diseñó se tuvo que disponibilizar o analizar la disponibilidad de agua porque el proyecto piloto necesita de un análisis estadístico para saber de qué tamaño necesitamos hacer un proyecto piloto para que este pueda estar en funcionamiento en gran parte del tiempo de acuerdo a los excedentes que puedan existir en una organización de usuarios de agua por ejemplo entonces ese análisis de la disponibilidad de agua para el proyecto piloto se desarrolló y es parte del diseño de un sistema de recarga artificial de acuíferos gestionada dentro del proyecto se implementó y está en el proceso de puesta en marcha por lo tanto ya se ha validado en un momento real la operatividad y la etapa de análisis del territorio y estamos ya hoy en día en una etapa de nos saltamos la puesta en marcha estamos operando el sistema de recarga en función de la disponibilidad de agua esperamos que este año pueda ser favorable en cuanto a cosecha de descorrentía y que podamos hacer una recarga más continua dentro del territorio y un componente importante dentro de los procesos de recarga artificial es el monitoreo y en especial de la calidad del agua que se está utilizando es decir debemos hacer seguimiento de los parámetros de calidad de agua que estamos utilizando para hacer recarga artificial de puísperos porque es parte de la gestión sustentable de un elemento de la gestión sustentable de las aguas subterráneas esto es lo que estamos lo que se desarrolló como primera etapa en el proyecto piloto logramos realizar una caracterización por zonas de áreas que son adecuadas para desarrollar recarga artificial de acuíferos otras zonas que son no tan adecuadas que solo mantienen algunos parámetros para poder favorecer la recarga y la condición de movimiento del agua dentro del suelo y hay otras zonas en que no derechamente no son favorables para hacer recarga artificial de acuíferos de acuerdo a la metodología que estamos utilizando entonces el piloto se está desarrollando específicamente en en esa zona de Santa Rosa en la comuna de Salamante como les mencionaba esta metodología también se probó para seleccionar y disponibilizar áreas que son favorables para hacer recarga en en otra cuenca específicamente en Cogotí se identificaron seis zonas seis zonas con alta potencialidad para hacer recarga de acuíferos y se validó por supuesto esta metodología ya no solo en el proyecto como piloto sino también se validó en otra zona de la región y el cual puede ser también aplicada tanto a la región de Atacama como a la región de Valparaíso para la implementación de un sistema de recarga de acuíferos gestionada gestionada en qué sentido gestionada en qué debo conocer cuánta agua estoy recargando los volúmenes de agua que tengo almacenado en mi estanque para hacer recarga cuánta agua está saliendo cuánta agua se está infiltrando cuánta agua estoy realmente recargando dentro de mi sector acuífero y para ello necesito monitoreo y necesito de sensores de instalación de instrumentos que me puedan dar seguimiento de los distintos parámetros para hacer seguimiento de la recarga y por supuesto que también de la calidad del agua entonces dentro del sistema piloto que se está implementando se está desarrollando censuramiento que se va a realizar de manera telemétrica la recolección del dato para poder hacer seguimiento y monitoreo de la condición de la recarga milímetros infiltrados caudales infiltrados y por supuesto también la condición de los parámetros físico-químicos que tiene el agua que estamos recargando a través de distintos sensores y muestreo que se hace in situ y se mandan al laboratorio para análisis de elementos más específicos todo eso es parte del monitoreo que se debe realizar dentro del acuífero para hacer un sistema gestionado actualmente ya hemos recargado alrededor de 470 metros cúbicos esperamos continuar con este proceso de operación de recarga durante los próximos meses y tener información de datos ya más relevante respecto a volúmenes recargado por algún costo el costo en sí del proyecto de recarga y la eficiencia que pueda tener este sistema de recarga artificial dentro de la cuenca del Choapa y por supuesto que es todo esto usando la información que proporciona CEASA respecto a las transacciones neutromaginéticas a todo lo que mencionó Julia en la presentación anterior muchas gracias por su atención muchas gracias por compartir esta presentación con nosotros Sebastián a continuación daremos el espacio para resolver las preguntas es por esto que comenzaré a leer las preguntas y comentarios en el orden de llegada comenzando con un comentario de Gabriel Caldez quien plantea para Julia lo siguiente generalmente no se exponen los datos y antecedentes que permitan saber cuál es el nivel de eficiencia del riego por ejemplo regadío automático un estudio de Fundación Chile dice que trabajar la eficiencia del consumo es la actividad que más aporta para cortar la brecha hídrica sí miren esta es una parte del estudio que en verdad es un momento en que estamos conversando el grupo de modelación deseada con Sebastián y Carlos de Promra para efectivamente poner los sectores de riego con los diferentes tipos de cultivo también de eficiencia de los riego utilizado entonces cuando digo que estamos como en fase de beta como modelo es que sí se calibró a partir de los niveles freáticos pero aún debemos ponerle informaciones como la proyección de tenerlo listo con también esa información posta en el modelo en octubre este año para complementar un poco un poco la respuesta si bien si bien lo que mencionó Julia se está desarrollando como un mejoramiento del modelo acoplado se está realizando la verdad un primer modelo acoplado en limerí un primer acercamiento se hizo con un modelo simplificado también utilizando la información hidrogeológica de el limerí y lo que se mostró es que lo que se evaluó dentro de uno de los escenarios es que hubo disminuimos las pérdidas ya sea por eficiencia de riego o por conducción y esto de verdad genera un efecto dentro de la sustentabilidad de de los acuíferos y generaba una menor recarga dentro de los sectores acuíferos sobre todo en las zonas donde la ineficiencia era mayor por supuesto que que si hay un efecto dentro de de la recarga no intencionada dentro de de cada sector acuífero muchas gracias por esa acotación Sebastián de Rodrigo hacia Julia la siguiente pregunta ¿por qué no se considera un modelo acoplado como FIFLO Chitran u otro que ya u otro ya que una gran incertidumbre en los modelos que se están usando es la estimación de la recarga ¿tienen datos estimados de la recarga? perdón tenemos un problema con el mouse la elección del modelo como el fatto de hacer un modelo acoplado con Modflow porque es un poco el instrumento que prioriza la DGA a nivel de cuenca y a nivel nacional entonces por una cuestión de utilidad también por el usuario prediligimos eso y la segunda parte de la pregunta me la si me la puede repetir porque no sé dónde está si la segunda dice ¿tienen datos estimados de la recarga? por el momento no estamos trabajando en eso estamos haciendo un mapeo isotópico de la parte de cordillera cuanto menos para ver una cuantificación de la recarga que viene de la precipitación y de lo diferente que yo forma glacial de roca principalmente pero por ahora se están usando coeficientes que en verdad son los mismos coeficientes que se utilizaron en el último modelo del plan de gestión de la DGA perfecto siguiente pregunta para ti también Julia en base a lo expuesto ¿es posible que la modelación en 3D pueda considerar diseños de gemelos digitales? no sé qué significa gemelos digitales si pueden clarificar el concepto la pregunta es de Héctor Chocobar hola sí ¿cómo estás Julia? hola Chocobar aquí de Corfo lo que pasa es que nosotros tenemos algunos desarrollos que hemos hecho en la agricultura y hemos hecho también en otro tipo de cuenca en los cuales con la información que tú haces como modelamiento en 3D con esa información se pueden hacer gemelos digitales que es como una casi lo mismo es como una moderación pero digital con la información que tú recabas entonces se puede hacer como una especie como de es como una simulación en 3D de cómo puede comportarse una cuenca cómo puede comportarse una bahía o un fiordo o un archipel entonces como lo vi en 3D realmente lo homologué un poco a lo que había visto con los gemelos digitales entonces era eso era ver si realmente con toda esa información levantada se puede extrapolar o no sé si pasa por un filtro o una conversión de formato para ver el tema del gemelo digital debería leer a resguardo porque la primera vez que lo escucho pero muchísimas gracias voy a averiguarlo si gusta yo no bueno don Pablo tiene mi correo electrónico por último nos pongo un contacto porque es muy bueno porque vi todo el levantamiento lo encontré bastante también pregunté si se podía compartir la PPT tuya porque los temas son está bien alineado técnicamente entonces hay estos conceptos que realmente es bueno recalibrar pero te felicito por la presentación y por eso quería hacer la consulta así que muchas gracias gracias a ustedes perfecto lo siguiente es una pregunta de Francisco Corral y es respecto a la noticia publicada por LUN titulada científicos detectan mil millones de metros cúbicos de aguas subterráneas en el limario esta noticia generó mucha expectativa agradecería indicar qué precisiones y percusiones son necesarias de considerar para acotar los alcances de esta publicación claro gracias por la pregunta en verdad porque si esta noticia llevó harta discusión agradezco la oportunidad de clarificar la cuestión es que no es la primera estimación del volumen de agua subterránea que tenemos en la cuenca y no es que tampoco la malta en el sentido que la primera estimación del volumen de agua subterránea que yo conozca es del plan maestro de la DGA del 2013 que habla de 500 mil millones de metros cúbicos después en el 2021 tenemos el otro extremo que es el trabajo de la Corfo con la hidrogestión en un creo que no un bien público igual algo así incluye entre limarilla y principalmente parte de enquebrada seca estiman 8500 millones de metros cúbicos nosotros estamos un poco en el medio pero el concepto es que independientemente del volumen almacenado estimado lo que da la sustentabilidad de un acuífero lo que da la sustentabilidad de un nuevo sistema de pozo de extracción es el balance hídrico porque yo puedo tener mil millones de metros cúbicos pero si mi balance me da un delta negativo estos mil millones pueden ir desapareciendo muy rápido entonces es un poco lo que nos salió bien en esta noticia que puedo asegurar alfuetra pasado como información pero agradezco la pregunta porque en verdad se necesita una clarificación al resguardo perfecto para Sebastián Orambuena se plantea lo siguiente la CNR en los últimos 20 años ha subsidiado el revestimiento del orden de 386 kilómetros de canales a la fecha y a la fecha faltan otros casi 2000 kilómetros pero sería interesante comparar el comportamiento intrapredial y sus superficies que tienen inversiones en tipo de tecnificación en riego versus lo que falta por hacer lo ideal es tenerlo como dato CNR en SIG no sé cuál es la pregunta no no era un planteamiento un comentario si no sé si al respecto quieres acotar algo bueno dentro de lo que se ha visto como como evaluación tanto lo que ya mencioné tanto el revestimiento del canal es como dice ahí del orden de 386 kilómetros que ya se han hecho a la fecha y por lo tanto el tema de la tecnificación del riego son un elemento importante a considerar dentro de la recarga y este balance del acuífero no son no por una parte el mejoramiento de la eficiencia hídrica tiene un efecto por supuesto productivo pero también tiene un efecto negativo en cuanto a la recarga natural del agua subterránea y eso es que hay que considerarlo y ahí tiene que ser parte del manejo de la gestión del agua subterránea que se pueda desarrollar en un futuro perfecto pregunta para Sebastián nuevamente si una comunidad de agua se interesa en realizar recarga artificial de acuíferos ¿cómo podrían acceder a este tipo de iniciativas? a través de los canales de Quitayanco pueden contactar dentro del correo electrónico para poder establecer las distintas etapas si es que la comunidad desea establecer primero uno de los servicios asociados a qué lugares son aptos para hacer recarga podemos hacer esa evaluación nosotros dentro de Quitayanco y establecer las mejores zonas o con zonas con potencial características para hacer sistemas de recarga artificial de acuíferos y posteriormente generar los diseños propiamente tal de un sistema de recarga a partir de los excedentes que puedan disponibilizar dentro de la comunidad que desee implementar un sistema común bueno y pasamos a la última pregunta una pregunta general las comunidades rurales podemos extraer metros cúbicos de agua hay algún porcentaje por ciudadano o es netamente del estado de chile como es la ley general eso es un poco un tema legislativo yo creo como sobre la cuestión del derecho de aprovechamiento de agua subterránea y la DGA que toma este tipo de decisiones que sobre todo pone el parámetro para que un acuífero sea aún sustentable o menos para extracción de agua subterránea así que ahí no sabría cómo contestar no sabría no sabría Gracias.